Ah, ah, ah Ah, ah, ah Hipocresía, toda la noche decía tú eres la mía La única mujer para tu vida Y yo creyéndome todas esas mentiras Ay, qué ironía Hipocresía, cuando con otra muchas veces te veía A estar seguro que lo mismo le decías Y yo pensaba que algún día cambiaría Sorte la venda, no más mentira No más mentira Están las velas encendidas Pero la cama se siente fría No quiero una noche de sexo Busco amor, no compañía Están las velas encendidas Pero la cama se siente fría Ya no quiero más No soporto más esta comida Na, na, na Ya no aguanto una mentira Tú ya basta ya Ayer te vi con otra supuesta amiga Y decidí que hasta aquí aguantaría tus mentiras Hipocresía, toda la noche decía tú eres la mía La única mujer para tu vida Y yo creyéndome todas esas mentiras Cuando con otras muchas veces te veía Ay, qué ironía Hipocresía, yo pensé que algún día cambiarías Alimenté mi alma de esa fantasía Tan falsa esta historia Basta de mentira No más mentira Somos dos extraños en el mismo cuarto Pa' qué seguir viviendo de engaños Esto se acabó Esto se acabó Por tu hipocresía Por esas noches que decía tú eres mía La única mujer para tu vida Y yo creyéndome todas esas mentiras Están las velas encendidas Pero la cama se siente fría No quiero una noche de sexo Busco amor, no compañía Están las velas encendidas Pero la cama se siente fría Ya no quiero más No soporto más esta comida Hipocresía 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 ¿Qué le voy a hacer si yo soy así? Hipocresía 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 Hipocresía